En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La capital michoacana contará con 100 videocámaras que vigilarán a los morelianos y cuidarán de ellos, así como para reducir los índices de inseguridad, así lo aprobó el Cabildo Municipal para que la empresa Eumex instale los equipos en la capital michoacana, a cambio de que la firma continúe colocando publicidad en las paradas del transporte. Hoy el Cabildo ha probado que podamos convenir con Eumex para que nos done 100 videocámaras que ya nos ofrecieron. Nosotros en el recurso Subsemun también estamos previendo más videocámaras. El alcalde dijo que las cámaras estarán conectadas al Centro de Comunicación, Control y Comando C4 de la Secretaría de Seguridad Estatal, ya que la Comisaría Municipal está en construcción. Nos ha ofrecido el C4 del gobierno del estado que estén en este momento funcionando, si es que nos gana la instalación de las cámaras, nosotros con mucho gusto las ponemos a funcionar en el C4 del gobierno del estado y en cuanto esté el nuestro, estar conectadas en el nuestro pero también que la señala tenga el estado y la federación. Antes del mes de julio está previsto que los equipos de video se encuentren instalados para la vigilancia de espacios públicos y así evitar que la ola de violencia crezca. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.